Voy a cantarles a todos antes de que se haga tarde Para contarles un poco de lo que fue Sergio Sánchez A quien le dieron la muerte de una forma cobarde El día 4 de mayo, corría el año del 90 Se encontraba en su automóvil, Sergio no se daba cuenta Que su muerte se acercaba de una forma muy violenta La forma que lo mataron de acordarme la tristeza Los cobardes le pegaron un balazo en la cabeza Como todos los traidores dispararon con certeza Las pruebas siempre las dio que Sergio fue decidido Hacía menos de un año que un encuentro había tenido Nunca lograron matarlo, esa vez se salió herido Siempre traía su pistola con el cartucho cortado Pero aquel día tan fatal Lo agarraron desarmado Si la trae no se va solo A un matón le habían llorado Llegó Salvador, su hermano, cuando Sergio agonizaba Quiso decirle los nombres Porque echaba preguntaba Pero no alcanzó a decirle La vida se le arrancaba Adiós hermanos del alma Padre y madre tan querida Que regalote fui a dar Que regalote fui a dar Me sepultan en tu día Ya no me toco volver A la perla tapatía No me toco volver Porque la vida se le arrancaba De un momento le había gustado Y me quedó De un momento le había dado